¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, este... aquí estamos de nuevo A seguirle dando esta madre La verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento porque ayer me salieron unidades muy pro Y soy feliz, güey, soy muy feliz, la verdad, creo que soy un hombre afortunado, al menos de momento Ah, me dijeron que en esto del diario, güey, me iba a tocar esta... Abigail, que es la unidad que quiero Y creo que me mintieron, ¿eh? Porque aquí no la veo Aquí no veo la mona china que quiero, güey, nada más veo esta, pero esta literal no tengo idea de quién sea Así que creo que alguien me mintió, esos bastardos me mintieron Estoy muy decepcionado Bueno, hasta aquí llegó el video, nada es cierto A ver, no sé muy bien qué hacer, güey, esta cosa de aquí me funó Pero si no estoy mal, me funó Porque soy muy bajito de nivel, güey Si fuera nivel 30 o así, capaz que me lo pasaba Así que lo voy a intentar ahorita Pero no prometo nada ¿Qué dices? Nos gastamos otras 4 mil medallas ¿Otras 4 o qué? Vamos a... nada, no es cierto, nada, ni de pedo, ni de pedo ¿Saben por qué? No porque no quiera, realmente a mí me gusta tirarle, güey Me gusta, la neta, me gusta tirarle como que... Como que te envicias, ¿no? Pero, como ya me tocaron 3 de las mejores 4 unidades que te dan ahí Pues tirarle más, ya sería como que... Hay muchas posibilidades de que me toquen unidades que ya me tocaron O que me toquen nuevas, pero que no son tan buenas Y que me toque la hormiga león Eso sí ya sería como que muy difícil, ¿sabes? Porque es la única que me falta Entonces es como que yo creo que es muy complicado conseguirla Porque si no, probablemente me hubiera tocado Así que pues tirarle más... No, se acabó GG, hermanos De eso ya nada Ahorita no sé qué hacer muy bien Supongo que me voy a poner a farmear Ok, aquí medio empiezas Aquí a veces me tocan cosas buenas, ¿eh? En el... Me da el crank este A veces me tocan cosas muy chidas Bueno, que luego ustedes en los comentarios me dicen Ay no, esa madre no está chida Está bien culera Y yo como que... Chale, mi mona china ya me la... Me la desprestigiaron Pero bueno Yo nada más me queda llorar, güey Con los comentarios de que No, esa mona china no sirve Y me la tengo que quitar del mazo Porque no sirve Super F A ver qué me toca aquí Eh, salió dorado, güey Salió dorado ¿Ven cómo sí tengo suerte? A ver Mmm, pues creo que no, eh No sé por qué salió dorado O sea que hay aquí de bueno Normal, normal, normal No entiendo por qué salió dorado Si todo es normal Dudoso, dudoso A ver, pues vámonos de aquí No hubo suerte hoy, hermanos No hubo suerte Vamos a... No sé qué hacer Ah, primero hay que intentar el extra... No, primero hay que acomodarse el mazo Porque tengo unidades nuevas, güey Y no las he probado Hay que probarlas, hay que probarlas Eh... Hay que ponerle unas en el mazo Después Ir a extra ops Probar las unidades Y... Ya no sé, güey Ya se me fue el pedo Hay muchas cosas que hacer, pues Y yo soy muy tonto, güey Entonces... Ay, trabado Ay, se bajó el brillo, güey Qué pedo A ver, espérenme Uno, dos Ahí, ahí Perfecto Ahora sí vamos a poner Un nuevo Sword Orden de compra Descendente Creo que sí es así Por cierto Hubo una... Ah, esta, güey Que me dijeron Que estaba bien caca Si a mí me gustaba, güey Como que tenía cubitos De Minecraft Así potentes Pero bueno Vamos a ponernos lo chido Que es esta tipa El Clone Baby Que vale 360 Y voy a quitarme Este del... Del... Félix Este del cuervo No sé qué sea Porque creo que va muy lento, güey Creo que no va tan bien Y creo que también me debería quitar La mona china esta, ¿no? Que me tocó Tal vez incluso esta Porque como que nadie me ha dicho Que sea especialmente buena La White Baby Si no estoy mal Está platinada Entonces no sé si quitarla Así que vamos a quitar esta Que tampoco es como que me encante mucho La Leona platinada, güey Creo que está muy UP Y la cuesta 256, hermano Muy chido, muy chido Y yo creo que voy a ponerla aquí Porque esa unidad tampoco es como que me encante Esta es como que una morra en un tanque gigante, ¿no? Y no la... No tengo muchas ganas de usarla Esta literalmente no sé si es buena, mala que sea Así que no la voy a poner Este güey me dijeron El Duende Rojo de... Que no... Que no era tan bueno Entonces, pues Tampoco lo voy a poner Yo creo que el más básico está bien, ¿no? Tal vez algunos me dirían Que quite a esta mona china Pero es como que Mi primer mona china, güey Así como que Me da el sentimiento Ahorita hay que mejorar la base Creo que subí de nivel, ¿no? Sí, 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 sí Hay que mejorar todo A ver si me alcanza Porque ya me estoy quedando pobre de esto, eh Y muchos me han dicho que usen medallas Para comprar esto Pero... No sé, güey No sé, es que Siento que lo farmea, ¿sabes? Entonces... Como que para qué te gastas medallas Si lo puedes farmear También me dijeron Por ahí había algo gratis En una tienda Pero la neta No les hago ni... O sea, sí les pongo atención Pero luego me pierdo, güey Cuando lo busco ¿Será aquí? A ver, espérenme Déjenme buscar lo que es gratis A ver si lo encuentro Ahorita venga Efectivamente, banda No me mintieron Vean, 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 vean Aquí Venta diaria Aumenta Recompensa Un objeto Limitado Y es gratis, güey Y es como que Si se fijan Está bien escondido, güey Te ponen uno de mi... O sea, me ponen estos precios, güey Y yo me asusto Y luego le camino tantito hacia acá Y es esto que es gratis Gracias Venta diaria Ok Y esto tal vez hasta me ayude a... ¿A cómo se llama? A conseguir... Una misión diaria Que también están muy padres Porque te dan como 30 medallas al día O algo así ¿Qué más iba a hacer? Hay que mejorar las... Las unidades nuevas, güey Porque creo que no las he mejorado nada En especial a Leona Que creo que ahorita va a ser Mi unidad más potente No sé si... Si esta odio Pero uno de estos dos Es lo más potente de momento Está platinada, güey Está platinada A ver, hay que mejorarle Esos estrellitas, güey Claro que sí Literal es nuestra... No la he probado, güey Pero yo creo que es nuestra estrella, eh La estrella del mazo Ah, también me dijeron que... Que formara mazo por facción Y que eso como que te daba un... Una ventaja Un power o algo así Pero como... Yo creo que no tengo tantas unidades Como para hacer una facción O tal vez si me quito algunas Y solo dejo otras Igual ya sí hay en la facción Pero no sé Y tampoco es como que me... A ver si vale la pena Ponerle esta para... Para platinar... Para subir el estrellita a Leona, ¿no? Se la voy a subir Y ya regáñenme si quieren Después en los... En los comentarios Y la última yo creo que ya no, ¿no? Porque aquí te piden Platino a full Ajá Entonces esta ya no Tal vez después No sé No tengo que pensar Y aquí hay que subirle A este Dion también La de aquí ¿O cuál era? Equipación 5 Equipación 4 Ok, de la equipación 4 Me hacía falta uno Pero no entiendo ¿Por qué me hacía falta uno? Güey, si esto se ve... Ah, sí, no está lleno Aquí falta uno Ok Pues hay que ponérsela Hay que ponérsela Total que tengo 5, güey Después a ver Cómo consigo más Listo 4 estrellitas, güey Qué bonito Qué bonito A ver quién me falta Esta Que también creo que es muy buena Aunque no la pude platinar Porque no me tocó más veces No la pude ni subir a oro Está más o menos como Dion, güey Que es Es nueva Bien ¿Qué más me tocó mejorar, güey? El... Esta me encantó, güey Literal es el baño del Trek Es el baño del Trek, güey Está padrísimo A ver, ¿cuáles más tengo en mi mazo? Esta la tengo en mi mazo Pero no sé si platino No sé si subir lebilidades Pues sí, esta también Es que yo siento que con este Con este güey Leona A esta tipa no le subí las estrellas A ver La música de fondo me gusta, eh Me gusta Está padre Este video ya va para 8 minutos, güey Y literal nada más ha sido Como... Acomodándome el deck Neta que si alguien ve Un video de alguien Acomodándose el deck Es como que Le tiene que gustar mucho El juego, güey Gracias por ver Si están viendo esto Gracias Estoy muy emocionado, güey O sea, estoy literal Eh, no sé Si se la subo, ¿no? Si se la subo Porque es la... Sí, se va a subir, güey Aunque me hagas uno de platino Pero creo que renta, eh Creo que renta Porque esta unidad creo que es buena Ahí está, ahí está Y ya nos paramos de momento, güey Ya Suficiente Ahora vamos a humillarnos En el extra ops, güey A ver qué tal nos va Este... Alguien me dijo Que me gastara otra unidad aquí Pero... Creo que la estrategia Que tengo de soltar El güey Del lanzafuegos Es este... La mejor Porque es el más barato Lo malo que como que No sale muy rápido, güey Entonces está cañón También... No sé qué recompensa Te da esto, güey Porque si me diera medallas Podría... Usar la ventaja Esa que te da... A full el... La... La... El AP, güey Para soltar un chingo De unidades rápido Entonces... No sé si gastar medallas Porque no sé si Estos niveles Me dan medallas después Sería como Gastártelas Pero sabiendo que Las vas a recuperar, ¿sabes? Pero como no tengo muy claro, güey Si las voy a recuperar o no No sé Como que no me encanta la idea A ver ¿Hago la primer mejora? No, no tenía que ser La primer mejora, hermano Donde me senté F Es que vean Me arrasó A ver La primer mejora No la tenía que ser Esto es lo que les digo, güey Si me gasta Ups Si escribieron una rena Son mis Mi tono de Whatsapp O sea Si me gasto esto Creo que me lo puedo pasar Pero No sé Porque gastarte medallas Para pasar tu nivel Se me hace medio de De que No, güey De que no No, no tienes que Gastarte medallas Para pasar tu nivel No se me hace chido La neta A ver si tengo otro Lanza llamas de estos Porfa, porfa Otro Ya no tengo otro F Pues me quedaría Intentar con estas La verdad Pero No sé yo Es que esta creo que También vale Vale poquito Y esta creo que Cuesta muy cara Para Para Soltarla En este nivel No sé quién de aquí Es barato Porque Aquí literalmente Lo que ocupo Es alguien barato Y esta tipa Es la que Creo que esta es la más barata Pero O barato No sé si es barato Pero Como que No me funciona Como que No hace lo que Quiero que haga Vamos a intentar A ver Y literal Ya vi que La primer mejora No la tengo que hacer Se ve fachero Mide este dorado A poco no A ver A ver Salvame Amiga Salvame 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 Mátame Al ese GG 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 A ver Leona Platino Oh hermano GG No no es cierto Que está pasando Que está pasando El lanzafuegos Ese wey Ojete GG Ay no sé qué pasó Creo que me mataron A A esta morra wey No sé si la mataron O no Pero GG 50 medallitas Grande Nadie confió en mi Wey Ni yo confío en mi GG A ver Este Vamos vamos Sin miedo Debería contratar Creo No Qué nivel eran A ver Esperen Son nivel 44 Wey No me lo puedo pasar Si no contrato a alguien A quién me pongo A quién me pongo A ver Voy a poner uno de estos Wey Para probar el nivel Este Porque así lo pruebo Wey Para ver Si ocupa unidades Baratas O caras ¿Sabes? Sí Me parece factible Probar el nivel Primero Lo malo que vale 511 O sea que si su base Está cerquita wey Como que va a ser Un poquito Por cierto Por cierto Creo que esta La luna No sé qué Me la mataron Muy rápido En el pasado Aunque pues es nivel 20 y poquito Wey Entonces Tampoco es como que Como que Tenga que aguantar Mucho ¿Saben? Es más bien Mi culpa Por ser Debajo Ay me dijeron Que aquí El metal Slug Que traía Antes Está potente Y la verdad Me gusta más Como que lo sé manejar Un poquito más Así que yo creo Que me lo pongo En breves A ver si este vato Puede Ojalá Esta chida La luna Esta wey Me gusta Me gusta Me gusta Pachera Ok Ahí me la mataron Pero pues es Lo que les digo Que estamos Bajitos de nivel Entonces Normal que me la maten Aquí Mis unidades Más fuertes Wey Literal No hacen nada Porque El nivel bajo El nivel bajo Ahí me mataron A Leona Wey F por Leona Y ahí el Dion Se la está rifando Un poco Ye 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 Grande 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 Otra 50 Y un montón De piezas De este Wey Este si me gusta Como que está Muy up ¿Sabes? Siento yo No sé La verdad Porque luego Ustedes luego Me dicen que No está tan OP Pero yo siento Que está OP Otra vez La rana Cállate Rana Ok Vamos a A darle Wey A darle Tengo fe No sé Qué nivel es Este vato Este El boss Este Mira Vamos a intentarlo Wey Así por las risas Sin contratar a nadie A ver qué tal me va Yo creo que me va A destrozar Pero vamos a intentarlo Wey Vamos a intentarlo No veo por qué No la verdad Vamos a mollarnos Un poquito Mission Start Vamos a retarnos Wey Ok Tengo miedo Ayuda Es que Esas unidades rosas Como que imponen Mucho Wey Por alguna razón Imponen mucho A ver si A ver si me salva Leona Leona Please Me quieren fundir Me quieren fundir Necesito poderme A Dion más cerca Wey Ayuda O sea Si tenía que haber Contratado a alguien La verdad Esto ya está muy F F F F F F F en el chat Es que No Estoy muy bajito De nivel Wey F Oye Que buen ataque Especial Bro No te pases Que cool Si estoy medio cheto Mi suerte Ya me puso Medio chetado En esta vida Ok No entiendo Que está pasando Pero creo que voy bien La rompo La rompo Alto jugador Pro No La neta no Pero Unidades potentes Unidades potentes Quiero agradecer A todas las personas Que me dijeron Haz esa tirada Wey Me chetaron Me chetaron Honestamente Genial Wey Genial 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 Vean nomás Vean nomás La luna Esa Wey Su ataque Está muy OP Me gusta Y ahí va otra No hermano Me lo paso Me lo paso Me lo paso Yo confié Yo confié Yo siempre confié Wey ¿Para qué Contrata unidades Wey? Yo solito puedo ir a Ve nomás Este desmadre No hermano ¿Dónde se sentaron? Se están enfrentando A un pro GG GG Ah Su máquina Estoy OP Estoy OP Estoy OP Estoy OP A ver 50 medallitas Wey Para gastarnos En un crack Después Torre de chatarra Y amarada Ok ¿Conseguir unidad O O no? 5 días Reto antes De este coso A ver Vamos a ver Si conseguí Unidad Tengo mis dudas Porque yo creo Que ya me dieron Muchas piezas Del lanzallamas Ese ¿No? Ya lo debería de tener Yo creo A ver ¿Dónde es? Ah sí Perdón Se me va el pedo ¿Saben? Este juego Tiene muchas cosas Y me confundo Vamos a ver Si nos dieron El lanzallamas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Lo tengo Pero no sabría Quién ponerme O no sé Si cambiarme Una unidad A ver Es que ¿Dónde está Mi mazo? No sé Wey ¿A quién Podría quitar De mi mazo? ¿Esta tipa Que tiene? Ah Se puede evolucionar Wey Me sirve Me sirve Me sirve Mucho Bien A ver Vamos a revisar El mazo Wey Porque si puedo Cambiar a alguien Por el lanzallamas Este Lo hago Creo que está Muy fuerte Este wey A ver ¿Quién Como que no Jala? Es que la Enfermera Esta me gusta Aunque no Creo que no Jala tanto Pero me gusta Me gusta Y yo creo Que saben Que me voy a hacer Yo el mazo Porque me dijeron Como que hiciera De facción Ah no Es que mi unidad Más fuerte Es leona Creo Entonces mi facción Tendría que ser PF Quería hacerme La de esta facción Saben Pero si leona Es la más fuerte Me tendría que ser Un mazo De PF Así se pone El filtro ¿No? Esto es PF No esto no es PF Wey No espérate Quité a estas ¿No? Ok no Quiero quitar A todas Menos a esa Así para ver Que tengo PF Y mi mazo Tendría que ser Esto wey PF O sea me tendría Que poner esto El burro De Shrek La morra Esta que quité Y si hiciera Mi mazo De esta facción Sería más o menos Así a ver Eh me gusta más eh Porque está Lanzallamas Está el El baño De Shrek Creo que estaría Más OP Y esta morra Es marciana Wey Entonces no sé De qué facción Me haría el mazo La verdad Ahora vamos a quitar El filtro Ok Pero quiero ponerme Lanzallamas wey ¿A quién quito? Yo creo que voy a quitar A White Baby Le llegó su bora O puedo quitar A la Esfinge Esta que tampoco Es como que Sea muy fan yo De la Esfinge Aunque me han dicho Que es muy buena Entonces no creo Voy a quitar A White Baby ¿Qué tiene esto de Tim? Ah Estos dos es en Tim Ah Vaya Vaya No entiendo Ok Me sirve Ah ya son 20 minutos Wey Chale se me fue Muy rápido el tiempo Hasta aquí dejamos el video Ahí nos vemos Adiós Gracias por ver Gracias por ver